El vicepresidente Álvaro García Linera niega que se haya instruido que se anule la votación. En la víspera se conoció que supuestamente un funcionario del Ministerio de Hidrocarburos instruía a los delegados de cada partido anular las actas en caso de que en cada mesa gane el no. Esta acusación fue desmentida por el vicepresidente. Ya ha sido desmentido, ¿no? Hay un comunicado del Ministerio de Hidrocarburos donde se explica esto. Álvaro García Linera afirma que esta es parte de la guerra sucia que se habría iniciado contra el gobierno y contra la campaña por el sí en los últimos días. Y claro, días antes, horas antes, semanas antes, siempre han circulado un conjunto de rumores y de informes. Muchos dedos falsos, ¿no? Yo me acuerdo que el año 2014 hubo un informe que hacían creer que el presidente había tenido un accidente en su llegada hacia el Chapare.